Hola, mi nombre es Santiago Falidón Es una bendición poder estar aquí desde el Congreso Virtual desde Chile Soy de Ecuador Y me gustaría poder interpretar con mi violín La alabanza por la vía dolorosa Que sea para la honra y gloria de Dios La alabanza por la vía dolorosa 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 La alabanza por la vía dolorosa